Llega el Llega Llega el Llega el Llega Llega el 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 Llega Amita su liches, puna penda pexlani Stiga penda hengari, turi lama hengari Rocha mbapa hengari Shindo shiwa wa shina, eteure la laki mupo Ndomasa wangetu, eteure la lakobo Hatzangu, haa, Hatzangu Ngunja waili washa huu Eteure la yatungwa hengari Lepese wakangwa shi Eteure la ndiksagaya huu Ndiksagaya huu Nguzeru wangera hengari Veronga venga hengari Mubwa mubwa hengari Kaukawa fera hengari Ulega eliewe Aulega eliewe Stiga Ulega eliewe Ziri lega eliewe Stiga toro la mbibunda Titi golega enena Mano manene Nga vashi waro Puyajiru wa puyaksambe Guga Ronaldo Wewa nge shikuru Nga ngane ipa Ipa ngane dave Topa nderu muu Pala karita Tepide psa Ngoa kaningwa Ngoa kaningwa Ngoa kaningwa Wakatu Salure amatije Detli Salure amatije Detli Anara yange Uyambambelela Bambelela Stiga Mbambelela Uyambambelela Bambelela Stiga Mbambelela Uyambambelela Bambelela Stiga Mbambelela It tastes like The Big Killer Dba Do Tapa S S S Gracias.